Hola Valeria, Marcela, Darío y Fabela en Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero y así comenzamos esta sección deportiva hablando de Rosero Central que clasificó la fase final de la primera división del fútbol femenino por primera vez el equipo de Arroyito aseguró el pase en la instancia del torneo tras el empate conseguido este domingo ante Platense por 1-1 seguimos hablando de donde tenemos a la Argentina que derrotó a Bolivia y consiguió su primer triunfo en las eliminatorias de fútbol playa el seleccionado argentino de fútbol playa derrotó este domingo el día de ayer a Bolivia por 5-0 y consiguió su primer triunfo en las eliminatorias sudamericanas para el mundial de Rusia el equipo dirigido por Hernán Magrini se recuperó de la derrota en el debut ante Uruguay por 2-0 y sumó sus primeros puntos en el grupo B del torneo que se disputa en Río de Janeiro seguimos hablando ahora de la Eurocopa donde tenemos al seleccionado belga de fútbol que eliminó el día de ayer al Portugal de Cristiano Ronaldo en los octavos de final de la Eurocopa con el triunfo de 1-0 mientras que República Checa dio la gran sorpresa ante Países Bajos y recordamos el partido de hoy donde la Argentina se enfrenta a Bolivia a las 21 horas así que tenemos noche apasionada de fútbol y seguimos informando en TVMAS ¡Gracias!